El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario, producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y premio a la CIMIENTE 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado, de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Colombia. Colombia en 760 AM 98.7 FM, la primera cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos y rebelientes, bienvenidos a ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso, nuestro Señor, que nos permite estar aquí un día más. Nos acompaña hoy el ingeniero Oscar Fonseca y también tenemos un ilustre visitante, quien lo va a presentar a nuestro compañero, el ingeniero Fonseca. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Miguel. Buenos días, queridos oyentes. Dándole gracias al de arriba, que nos presta un poquito más de cuerda y de batería para estar con ustedes nuevamente, tratando de llevarles la información más actualizada del quehacer agropecuario en nuestro país. Para todos ustedes, no es un secreto que con el tema del trámite del Presupuesto General de la República para el año 2015, 2014-2015, pues han surgido una serie de vaivenes por una parte. Por otra parte, quizás, la institución del sector público agropecuario de nuestro país, que tiene más problemas en todo sentido, financieros, algunos de orden de tipo legal y algunas cosas importantes que tenían que tramitarse precisamente para poder lograr ponerlo, sacar la flota y ponerla a funcionar como es la pretensión de la actual administración. Pues entonces, creímos conveniente invitar nuevamente y a quien le agradecemos muchísimo su presencia al ingeniero Carlos Monge, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción. Don Carlos siempre ha estado anuente a venir a conversar con nosotros y, de alguna manera, la idea de este programa es actualizarnos, actualizarlos a ustedes, queridos oyentes, sobre todos estos cambios, sobre todos estos procesos que tienen que darse para que la institución pueda llevar a buen puerto los propósitos y los objetivos que se ha trazado. Don Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días, don Miguel. Y buen día a todos los oyentes. En realidad, les deseo lo mejor a ustedes, don Miguel y don Oscar, a todos los oyentes, a todos los agricultores del país, a todos aquellos que trabajan para crear valor social, que andan por ese camino recto. Yo los miro, los felicito, me regocijo y quisiera imitarlos. Muy bien, don Carlos. Bienvenido a este programa y muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a entrar propiamente más a fondo sobre el asunto del CNP, puesto que ya se está acercando la hora de que hay que tomar decisiones de parte de la Asamblea Legislativa. Don Carlos, tenemos un informe en que dice que usted estuvo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde pidió a los congresistas aprobar el presupuesto extraordinario dirigido a la entidad. En total son cerca de 6 mil millones de colones, lo que se adicionará a la entidad proveniente del edadio público. Sin embargo, se mantienen deudas por más de 9 mil millones de colones a pequeños agricultores y empleados de esa institución. Cuéntenos cuál ha sido la respuesta en la parte de asuntos agropecuarios, cómo se vislumbra el panorama y cómo cree usted que va a salir la cosa en general, don Carlos. Muy bien. Efectivamente, ya hemos hablado en otras ocasiones de que nosotros estamos en una institución, la encontramos con una situación financiera muy difícil, con un flujo de efectivo totalmente insuficiente, con deudas que pesan como plomo en la conciencia de nosotros, en el corazón, como son deudas para los pequeños y medianos productores que suplen a través del Consejo Nacional de Producción el mercado institucional, los hospitales, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, etc. En realidad, nosotros encontramos, como hemos dicho en otras ocasiones, una deuda importante para estos productores y hemos ido trabajando. Nosotros encontramos que de este programa, que hemos llamado Programa de Abastecimiento Institucional, para darles un dato, por ejemplo, en abril, se puso a cobro de las instituciones que compran estos productos 815 millones. Nosotros hicimos unos arreglos en mayo y junio y comenzamos a trabajar y hemos gradualmente aumentado lo que ponemos a cobro en las instituciones. Y en septiembre, por ejemplo, hemos llegado a una suma de 2.700 millones de colones puestos a cobro de tal manera que aquella suma que en mayo se le debían a los pequeños y medianos productores proveedores del programa por 9.726 millones a como estamos en estos próximos dos meses que ya faltan para terminar el año nosotros consideramos que estamos totalmente actualizando el programa excepto por una suma de 3.325 millones que sí fueron cobrados a las instituciones pero que no fueron trasladados a los productores. ¿Por qué? fueron utilizados en gasto corriente en la institución y entonces por eso hemos tenido que acudir al Estado. Estos productores han sido afectados y esta afectación debe ser cubierta por el Estado mismo y entonces ahí estamos incorporando esos recursos en este presupuesto extraordinario que se presentó a la Asamblea Legislativa. Además de ese monto importante con lo cual prácticamente ustedes estarían casi que afrontando la totalidad de la deuda con los productores ¿qué otros conceptos involucra este presupuesto extraordinario? Importantes. Bueno hay otra deuda también importante que es una deuda acumulada a través de los años de este déficit recurrente que ha arrastrado el Consejo Nacional de Producción que es una deuda con los trabajadores. Por ejemplo tenemos una deuda con el Fondo de Garantías y Jubilaciones de los trabajadores por alrededor de 1.500 millones de colones. tenemos otra deuda con los trabajadores de 320 mil 320 millones 321 millones redondeando que son retenciones salariales no trasladadas. Es decir los trabajadores tienen deudas con las cooperativas con los bancos y la institución se los retenía y no los trasladaba a las entidades financieras. Esa es una retención que no debe hacerse pues ahí tenemos ese 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 monto acumulado y entonces casi alrededor de más más unas deudas a otros proveedores tenemos alrededor de 2.000 millones de colones que son compromisos de pago que debe la institución debe hacer. Yo tengo que señalar que nosotros desde mayo dimos la instrucción total de que no con recursos provenientes del programa de abastecimiento institucional que son para trasladarles en pago a los productores no se tomarían de ninguna manera para otros gastos en la institución y esto lo hemos cumplido y se va a cumplir se va a seguir cumpliendo. También también hemos hemos hecho los esfuerzos necesarios para este trasladar lo que le corresponde a los trabajadores por ejemplo con la con la asociación solidarista hicimos un convenio de pago verdad que queda bien estipulado pero nosotros hemos querido este aplicar los recursos de la forma que tienen que aplicarse. Carlos sería hacer notar que esos dos mil millones de la partida extraordinaria que están solicitando se van a usar para saldar deudas acumuladas por la administración del CNP en gobiernos anteriores verdad todo esto se viene arrasando de atrás efectivamente que se usaron para otros gastos administrativos y todo y una cosa más que es importante recalcar Miguel yo sinceramente don Carlos quiero felicitarlos a ustedes porque es la primera vez en toda la existencia de la institución en los últimos diez años que veo que realmente se le está haciendo frente se está poniendo los números reales que son y no todo ese montón de manejos subterráneos y de van y vienen y que reorganizaciones y vainas que al final de cuentas en que terminaron en hacer fiesta con los bienes de capital de la institución en acrecentar las deudas en limitarle los los recursos de múltiples formas cada vez más con el ánimo de mostrar una institución quebrada prácticamente un cascarón para que al final de cuentas alguien viniera y le pasara el candado así que esa es mi esa es mi forma de pensar don Carlos y me parece que es una una forma muy seria y muy responsable de hacerle frente al problema muy bien vamos a tomar una breve pausa ya regresamos subasta ganadera de guapiles expo pocosí el mejor punto para negociar su ganado brindamos servicio de depósito de liquidaciones y pesaje de ganado contamos con las mejores instalaciones y mejor ubicación en la zona atlántica guapile centro campo ferial expo pocosí días de subasta miércoles 10 de la mañana y viernes 9 de la mañana tenemos más de 8 años de estar a su servicio para más información llame al 2710 4311 mi merienda con doña María si hoy querías comer algo diferente y sano te recomendamos un arrolladito de tortilla con queso frijol y chimichurri y un delicioso fresco de frutas con dos cucharaditas de azúcar comenzando mañana con una sonrisa con solo 300 calorías yo crecí con azúcar amigo agricultor usted que conoce las necesidades nutricionales de las plantas ya lo sabe folivex polisacáridos es la mejor fuente de energía para sus cultivos folivex polisacáridos es un complejo de reservas energéticas activadoras del metabolismo vegetal que están disponibles de forma inmediata para la planta folivex polisacáridos incrementa el rendimiento y la calidad de sus cosechas folivex polisacáridos es un producto con el respaldo y la calidad de ceraxa no acepta imitaciones folivex polisacáridos solo es uno y como folivex polisacáridos ninguno atención productores ecoindustrias tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal siembre solamente una vez y a partir del quinto año inicie sus ventas permanentes y sostenidas siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos financiamiento disponible teléfono sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú la palma aceitera es una alternativa de producción muy rentable protege su inversión utilizando solamente semillas certificada por la oficina nacional de semillas este es un consejo de ASD Costa Rica amigo ganadero el fenómeno el niño y el cambio climático son situaciones con las que debemos aprender a convivir por lo que la corporación ganadera le brinda los siguientes consejos dependiendo la región del país donde esté su finca analice la cantidad de animales que la finca puede soportar de acuerdo a la disponibilidad de forrajes alimenta sus animales con rastrojos subproductos agrícolas y productos de la poda de cercas vivas capte agua de lluvia y utilícela de acuerdo a sus necesidades productivas permita el ramoneo en zonas encharraladas brinda espacios de sombra para el ganado para evitar el calor en las horas más intensas proporcione minerales a libre consumo implemente un plan sanitario para más información llame al 2225 1011 Corfoga innovación y competitividad agro costa una empresa costarricense con 40 años de trayectoria amplia gama de productos diferenciados además de herbicidas fungicidas bactericidas insecticidas fertilizantes y línea green leaf siempre sano siempre verde visítenos en cualquiera de nuestros distribuidores en todo el país o visite nuestra web agrocosta.net agrocosta la pureza de sus cosechas llámenos al 2537 4775 productora y productor agropecuarios si usted está sufriendo el impacto del fenómeno El Niño por inundaciones o sequía acérquese a la oficina del sector agropecuario más cercana a su comunidad para informarse de las prácticas agrícolas y pecuarias recomendadas en su región es tiempo de ahorrar administrar y cuidar el agua juntos podemos minimizar el impacto del fenómeno El Niño este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del sector agropecuario en su programa El Agropecuario le brindamos la hora 4 de la mañana con 17 minutos todo ese montón de activos don Carlos que se han vendido entiendo yo que algo pues se va a obtener de parte del Consejo Nacional de Producción pero todavía quedan muchísimos más activos en todo el país que conocemos allá que se yo por Arlita por Guasimo allá en Limón en todo lado ¿qué se va a hacer con esos activos? ¿se van a vender? ¿se piensan mejorar? ¿va a ser el beneficiar al Consejo de Producción? ¿cómo va a operar eso? Bueno yo diría así cuando un agricultor ya no quiere trabajar o no puede trabajar vende su tierra vende sus activos nosotros si queremos trabajar y si podemos trabajar y esto es lo que el compromiso del gobierno este querer trabajar por el sector agropecuario poder trabajar por los pequeños y medianos productores de tal manera que nuestro compromiso es devolverle esta institución a la sociedad costarricense y en particular a los pequeños y medianos productores y productoras de este país de tal manera que como si queremos hacerlo y vamos a poder hacerlo no vamos a vender las joyas de la abuela ¿verdad? vamos a habilitar todos los los bienes que y los instrumentos que la institución tiene para ponerlos al servicio de la agricultura de este país es muy especialmente la agricultura de consumo interno pues me alegra mucho de oír eso pero por otro lado don Carlos aquí estuvo el ingeniero Felipe Argueas del ministerio de agricultura diciendo que tenían que hacer recortes ellos como por 1300 millones de colores dentro de los cuales hay una suma destinada para el consejo nacional de producción yo no sabía que también andan cortando partidas que tenían varios ministerios que le iban a al consejo de producción que la están recortando el presupuesto y quisiera que me aclarara si también el INDER es uno de los principales que colaboran con el consejo nacional de producción lo van a someter a recortes también efectivamente hay un presupuesto importante para el sector agropecuario hay un compromiso de este gobierno con el sector agropecuario que se traduce en apoyo presupuestario pero una ejecución presupuestaria enfocada a tener resultados entonces dentro del presupuesto del año 2015 hay una partida presupuestaria de 2250 millones para el consejo nacional de producción este en esta en esta marco de restricción de recursos en que le ha tocado al gobierno este desarrollar por supuesto que hay un compromiso con la austeridad con la frugalidad el recorte que se le ha hecho ahora a esta partida es mínimo para el CNP son 100 millones de colones y nosotros vamos a traducir eso en mucho más austeridad en los gastos operativos de la institución vean ustedes que nosotros desde que entramos en mayo no hemos nombrado puestos gerenciales que están ahí aunque signifique mucho más trabajo para la presidencia ejecutiva y para la gerencia general nosotros hemos dejado sin nombramiento puestos gerenciales que hay los puestos de confianza que la presidencia tiene y que la institución tiene tampoco lo hemos nombrado y otras plazas bancadas que nos encontramos no las hemos nombrado de tal manera que nos estamos ahorrando 59 millones de colones por mes eso significa que por 12 meses más el aguinaldo y el salario escolar estaríamos cerca de los 800 millones de colones anuales de ahorro eso es frugalidad eso es austeridad de tal manera que nosotros tenemos ese norte frugalidad racionalidad del gasto donde si nosotros requerimos mucho capital de trabajo es aquellos áreas donde se traduce en valor para los pequeños y medianos productores entonces por ejemplo en el PAI si necesitamos mucho capital de trabajo don Carlos hay una parte de la pregunta que hizo Miguel al principio que tal vez quedó sin respuesta sobre todo con relación a ese presupuesto extraordinario que tratamiento como siente usted que la forma en que lo está abordando la asamblea que expectativas esa parte no nos la no nos la contó yo lo felicito porque ustedes pusieron tienen las cifras que son y esas son y no hay otras verdad pero hasta donde usted ve viable que porque definitivamente para que esta cosa digamos se cierre y se cierre de una forma positiva esos recursos son imprescindibles verdad como usted lo está afirmando en este momento yo quisiera señalar que sí que efectivamente la institución CNP se encuentra en un momento muy especial de su déficit financiero y en eso estamos muy claros pero también como contrapunto a eso la institución se encuentra en un contexto especial también donde la gente a nivel regional de este país los dirigentes regionales están promoviendo centros de comercio para los pequeños y medianos productores ferias del agricultor a nivel digamos de diversos sectores políticos están presentando iniciativas incluso de ley para este para la comercialización de productos agrícolas veamos por ejemplo la ley 8700 donde se hace en el 2008 donde se hace un redimensionamiento este y posicionamiento jurídico del programa de abastecimiento institucional ahí se cubre ese programa este luego vienen otras iniciativas de ley entonces nos estamos encontrando este que hay iniciativas de fortalecimiento de los procesos de comercialización de productos agrícolas precisamente como elemento para asegurarle mercados a los productores entonces en ese contexto encontramos que en la asamblea legislativa los distintos fracciones están convencidas de que la institución CNP debe seguir este interviniendo en la agricultura costarricense ahí nosotros nos hemos encontrado en la comisión de asuntos agropecuarios en pleno en pleno apoyo al consejo nacional de producción incluso ellos han formulado un proyecto de ley para darle sostenibilidad financiera al CNP el día de 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 ayer hemos encontrado en la mayoría de los diputados que están representando en la comisión de hacendarios una conciencia de que el CNP debe continuar cuando yo he conversado con muchos señores diputados y señoras diputadas me encuentro una mirada muy especial para el sector agropecuario de este país y una mano tendida a los pequeños y medianos productores yo quiero dar testimonio de eso porque eso es lo que he encontrado me parece que tengo también en honor a la verdad que decir que efectivamente hay un encuentro un reencuentro de esta institución en la política agrícola de este país hay un compromiso gubernamental con la institución de cara a lo que la institución puede hacer por la agricultura pero también tengo que decir que hay una exigencia y esta exigencia yo la noto en todos los actores políticos en la asamblea legislativa en el poder ejecutivo y es una exigencia que hago propia y que estamos haciendo propia en en el interior del CNP que es este la actualización estratégica de la institución con ello quiero decir que estamos en un proceso de análisis de los problemas más críticos de la institución y ponerlos en una avenida de soluciones de tal manera que mejoremos los programas de la institución los instrumentos con los cuales la institución atiende a los productores estamos por realmente redimensionar el programa de abastecimiento institucional que hoy apenas cubre este cubre 19 mil millones de una oferta agroalimentaria por más de 100 mil millones que tienen las instituciones vea todo el potencial que tiene este programa y nosotros no estamos comprometidos con ello estamos para que las micro pequeñas y medianas empresas agrícolas puedan acudir a ese mercado y permanecer porque una cosa es estar ahí y otra cosa es permanecer estamos en este momento diseñando un conjunto de servicios interrelacionados para que podamos llegar a estas agroempresas con servicios con información de mercado con servicios de mercadeo de calidad de inocuidad de trazabilidad todos estos servicios debemos darlos a las agroempresas ahora no se trata de que el CNP actúe solo el CNP en su cartera de agroempresas tiene que ser responsable por canalizar las capacidades que muchas instituciones tienen en agroindustria en inocuidad canalizarlas para que todos lleguemos juntos a las agroempresas y de verdad hagamos que esas agroempresas establezcan productos de calidad como los mercados lo exigen nosotros estamos en eso ese es el compromiso que hemos adquirido y esa es la demanda que los actores políticos nos están haciendo al CNP Don Carlos ¿se podrá asumir que ese porcentaje grande que todavía está en el PAI que todavía no está cubriendo el Consejo Nacional de Producción estará siendo suplido por transnacionales? en realidad este 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 mercado hay que suplirlo ¿verdad? hay que suplirlo entonces nosotros tenemos el cometido fundamental de hacer que a ese mercado lleguen los productos de este país de los pequeños productores y los medianos productores nosotros tenemos obligación de eso porque si no ese mercado lo suplen otros otros mercados incluso mercados globales internacionales este jurídicamente ese mercado está protegido para los pequeños y medianos productores y tenemos la conciencia de que depende del CNP cubrir eso cubrir ese espacio de ahí que nosotros vamos a apostar a eso estamos con la meta de más que duplicar la demanda la cobertura de ese mercado en este en este gobierno queremos llegar al 60% de este mercado usted está poniendo el dedo en la llaga esa cobertura legal que tienen los pequeños y medianos agricultores de este país es lo que es la basura en el ojo de más de uno en este país desgraciadamente vamos a un corte comercial y ya volvemos con don Carlos llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas son livianas silenciosas y fáciles de usar para altas exigencias Torino son su mejor elección Torino alta calidad al mejor precio distribuye Grupo Seraxa teléfono 2279 6994 Amigo agricultor usted que conoce las necesidades nutricionales de las plantas ya lo sabe Folivex Polisacáridos es la mejor fuente de energía para sus cultivos Folivex Polisacáridos es un complejo de reservas energéticas activadoras del metabolismo vegetal que están disponibles de forma inmediata para la planta Folivex Polisacáridos incrementa el rendimiento y la calidad de sus cosechas Folivex Polisacáridos es un producto con el respaldo y la calidad de Seraxa no acepta imitaciones Folivex Polisacáridos solo es uno y como Folivex Polisacáridos ninguno Atención productores Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal siembre solamente una vez y a partir del quinto año inicie sus ventas permanentes y sostenidas siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos financiamiento disponible teléfono sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú señor agricultor de Palma Zaitera el uso de semillas sin certificar o de plantas de vivero de origen desconocido pone en peligro sus ingresos futuros este es un consejo de ASD Costa Rica Amigo ganadero el fenómeno el niño y el cambio climático son situaciones con las que debemos aprender a convivir por lo que la corporación ganadera le brinda los siguientes consejos dependiendo la región del país donde esté su finca analice la cantidad de animales que la finca puede soportar de acuerdo a la disponibilidad de forrajes alimenta sus animales con rastrojos subproductos agrícolas y productos de la poda de cercas vivas capte agua de lluvia y utilícela de acuerdo a sus necesidades productivas permita el ramoneo en zonas encharraladas brinda espacios de sombra para el ganado para evitar el calor en las horas más intensas proporcione minerales a libre consumo implemente un plan sanitario para más información llame al 2225 1011 Corfoga innovación y competitividad lo más importante para un agricultor es tener una cosecha abundante implementen sus cultivos la mejor fuente de vida para sus terrenos algazoil el acondicionador de suelos orgánico granulado no gasten productos químicos o en grandes cantidades de abono innecesario algazoil elaborado a base de materia orgánica y algas aumenta la retención de humedad y mejora el enraizamiento obtenga mayor tonelaje calidad y eficiencia mejore sus cosechas y sus ingresos con algazoil otro producto de AgroCosta teléfono 2537 4775 Subasta ganadera de Guapiles Expo Pocosí el mejor punto para negociar su ganado brindamos servicios de depósito de liquidaciones y pesaje de ganado contamos con las mejores instalaciones y mejor ubicación en la zona atlántica Guapiles Centro Campo Ferial Expo Pocosí días de subasta miércoles 10 de la mañana y viernes 9 de la mañana tenemos más de 8 años de estar a su servicio para más información llame al 2710 4311 una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación este procedimiento se realiza 3 veces luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos mensaje del servicio fitosanitario del estado ministerio de agricultura y ganadería en su programa el agropecuario le brindamos la hora 4 de la mañana con 35 minutos continuamos queridos oyentes con esta interesante conversación que estamos manteniendo con el ingeniero don Carlos Monge presidente ejecutivo del consejo nacional de producción don Carlos continuando digamos con con este resumen financiero de la situación y de las de los trámites y de las cosas que están caminando y que tienen que darse para que realmente se garantice la viabilidad de la institución considero que hay un tema ahí que es obligado siempre por la importancia que tiene para la para la permanencia de la institución que se refiere a lo de la fábrica nacional de licores muchos ya hablado sobre algunos cambios necesarios por ahí he escuchado que entre las cosas importantes que se quieren hacer es volver a a producir el alcohol de 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 melaza y y y y y recapturar digamos una una función importante en fin sin sin entrar en en mucha consideración de esta naturaleza tal vez sería muy interesante que nos contara cuál es cómo visualizan ustedes el aporte de la institución como productor de recursos importantes para el consejo nacional de producción bueno el el la fábrica nacional de licores sigue siendo el principal gestor de recursos para el consejo nacional de producción pero recordemos que también para muchas otras instituciones que tienen programas sociales como el mismo inder como el ifan que transfiere recursos a las municipalidades y otros sectores de la de las instituciones sociales de este país claro que en 1999 con la promulgación de la ley 79-72 que reforma este la ley de licores la estructura positiva impositiva de licores hace que este las ventas de fanal se reduzcan en un 50% por lo tanto las transferencias al consejo nacional de producción de fanal se reducen en la misma proporción en el 50% y esto es una es la principal causa de este deterioro financiero de la institución por supuesto que tenemos que recobrar esta y actualizar también la fábrica que estamos haciendo para eso primero como usted nos decía don Oscar este estamos pretendiendo cambiar la base producir alcohol a base de melaza para ello hay que hacer unas transformaciones en la planta de tratamiento de la fábrica hemos este desde que llegamos en mayo nos pusimos a elaborar términos de referencia y hemos enviado al fondo de preinversión del ministerio de planificación nacional este un proyecto para que se nos financie un estudio de factibilidad para hacer esa inversión esa inversión nos costaría estimamos cerca de 5 mil millones de colones entonces requiere un estudio de factibilidad minucioso detallado estricto en eso estamos otro proyecto que mandamos al fondo de preinversión de media plan para que nos hagan los estudios de factibilidad es proyectos integrales de producción de caña y destilerías de alcohol en territorios deprimidos de este país esto va más lento pero es un proyecto que queremos poner poner a punto en esta administración también en fanal hemos solicitado y nos han elaborado en procomers una propuesta de comercialización tanto en el ámbito nacional como de exportación de los productos de la fanal de tal manera que también incluso nosotros estamos tratando de no drenar mucho los recursos de fanal hacia el CNP para no restarle más capacidad de reposición de capital y que esta institución se pueda actualizar porque realmente el potencial de fanal es enorme en eso estamos trabajando totalmente satisfactorio lo que usted nos nos cuenta yo siento que que realmente ha sido muy provechoso de que en tan corto tiempo que tiene esta administración realmente se hayan logrado estos avances tan tan importantes si Miguel toquemos el asunto del personal tiene el personal adecuado para para un futuro o qué es lo que piensa al respecto Don Miguel el ser humano como tal es maravilloso y sorprendente tenemos la condición humana es tan admirable que nosotros nos encargamos de apagarla entonces estamos apostando al ser humano conocer para nosotros es transformar nuestro comportamiento y cómo se conoce con el diálogo entonces nosotros estamos internamente formando equipos de trabajo en la institución en este momento tenemos cinco equipos de trabajo en la institución analizando los instrumentos de gestión que el CNP tiene ellos discuten analizan e incorporan las soluciones más viables de tal manera que ese conocimiento lo encarnan y luego encarnan la nueva institucionalidad nosotros sabemos que el ser humano con diálogo puede dar pasos hacia adelante cuando usted apaga la condición humana la reprime el resultado es negativo pero cuando usted apuesta con fe y con sinceridad a las capacidades del ser humano usted verá que la respuesta es muy positiva yo le puedo dar fe de que en el CNP hay un reencuentro y un entusiasmo y nos estamos poniendo las pilas como dice y no solamente hay una respuesta positiva en términos de los planes y de las actividades digamos que se identifican sino que hay algo que es todavía más grande que eso que es la mística y el compromiso para llevarlo adelante así es así es así es don Oscar ¿han seguido adelante con los centros de acopio? bueno precisamente en la junta directiva de hoy que tengo que integrarme a las 10 de la mañana vamos a tener junta directiva don Oscar don Ricardo Rodríguez el señor presidente ejecutivo del INDER nos va a hacer una exposición de los territorios rurales de los CEPROMAS y vamos a articular acciones conjuntas INDER MAC y el propio Consejo Nacional de Producción para poner en funcionamiento este plenamente estos centros de acopio estos centros de producción me parece muy bueno y además voy a cometer una indiscreción pero es buena porque oí decir que en un futuro se está planeando que en todas las ferias del agricultor esté siempre presente la venta de productos de frijol y de arroz nacional y eso va a ser a través de la unión del INDER del CMP del MAN que van a ir a diferentes lugares y van a andar recogiendo cosechas ¿hay algo cierto en esto? bueno nosotros en este momento este estamos participamos en dos foros de frijol que se han hecho con los frijoleros de la zona norte de la zona sur este estamos muy motivados estamos entrándole al tema de de dar un paso más en frijol en la industrialización ya los frijoleros están organizados ¿verdad? en el sur han estado trabajando acopiando frijoles poniéndoles marca pero nosotros necesitamos dar un paso más que es la industrialización así también estamos formulando dos proyectos de producción arrocera en el sur y uno en Guanacaste de tal manera que la idea es que a través del programa de abastecimiento institucional pueda venderse esos productos pero también buscar otras estrategias de comercialización que pueden ser las ferias del agricultor propiamente me parece excelente eso vamos a otra breve pausa ya regresamos subasta ganadera de guapiles expo pocosí el mejor punto para negociar su ganado brindamos servicio de depósito de liquidaciones y pesaje de ganado contamos con las mejores instalaciones y mejor ubicación en la zona atlántica guapile centro campo ferial expo pocosí días de subasta miércoles 10 de la mañana y viernes 9 de la mañana tenemos más de 8 años de estar a su servicio para más información llame al 2710 4311 atención señor ganadero prepare hoy sus pastos para la época seca recuerde que el pasto es la base para la alimentación de sus animales Ceraxa le ofrece los fertilizantes foliares folivex pastos triflax y plantox mil una o dos aplicaciones a la salida de la época lluviosa va a fortalecer los pastos y darles mejores condiciones para soportar el verano recuerde que un pasto bien nutrido significa vacas mejor alimentadas y más producción de leche busque folivex pastos triflax y plantox mil en los almacenes agro veterinarios dos pinos o en su distribuidor preferido Ceraxa salud para sus cultivos y hay chepe veo que va a atomizar el tomatal y ese plaguicida está registrado si claro para usar un plaguicida hay que saber que está registrado y autorizado en cultivo y además reconocer la dosis recomendada exactamente chepe porque si no podemos afectar la salud de los consumidores y como sabemos toda esa información ya chabela leyendo la etiqueta y el pancleto del plaguicida mensaje del servicio fitosanitario del estado ministerio de agricultura y ganadería everest es un activador metabólico altamente tecnificado que incrementa la actividad fisiológica de las plantas y promueve el potencial genético productivo de los cultivos everest es ideal para ser utilizado en todas las etapas del ciclo de cultivo desde la germinación hasta la etapa de producción everest también ayuda a superar diferentes situaciones de estrés que sufren las plantas everest recuerde utilice everest durante todas las etapas del ciclo de cultivo y obtenga una alta producción y una excelente calidad de cosecha everest alcanzando la cima del potencial genético everest es un activador metabólico de calidad grupo ceraxa everest obténgalo ya en los principales agroservicios del país llegaron a costa rica las innovadoras bombas de atomizar torino las bombas torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería las bombas de atomizar eléctricas torino se pueden usar durante 8 horas continuas son livianas silenciosas y fáciles de usar para altas exigencias torino son su mejor elección torino alta calidad al mejor precio distribuye grupo ceraxa teléfono 22 79 69 94 amigo agricultor usted que conoce las necesidades nutricionales de las plantas ya lo sabe folivex polisacáridos es la mejor fuente de energía para sus cultivos folivex polisacáridos es un complejo de reservas energéticas activadoras del metabolismo vegetal que están disponibles de forma inmediata para la planta folivex polisacáridos incrementa el rendimiento y la calidad de sus cosechas folivex polisacáridos es un producto con el respaldo y la calidad de ceraxa no acepta imitaciones folivex polisacáridos solo es uno y como folivex polisacáridos ninguno atención productores ecoindustrias tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal siembre solamente una vez y a partir del quinto año inicie sus ventas permanentes y sostenidas siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos financiamiento disponible teléfono 2235 4735 sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú la palma aceitera es una alternativa de producción muy rentable protege su inversión utilizando solamente semillas certificada por la oficina nacional de semillas este es un consejo de ASD Costa Rica Amigo ganadero el fenómeno el niño y el cambio climático son situaciones con las que debemos aprender a convivir por lo que la corporación ganadera le brinda los siguientes consejos dependiendo la región del país donde esté su finca analice la cantidad de animales que la finca puede soportar de acuerdo a la disponibilidad de forrajes alimenta a sus animales con rastrojos subproductos agrícolas y productos de la poda de cercas vivas capte agua de lluvia y utilícela de acuerdo a sus necesidades productivas permita el ramoneo en zonas encharraladas brinde espacios de sombra para el ganado para evitar el calor en las horas más intensas proporcione minerales a libre consumo implemente un plan sanitario para más información llame al 2225 1011 Corfoga innovación y competitividad agro costa una empresa costarricense con 40 años de trayectoria amplia gama de productos diferenciados además de herbicidas fungicidas bactericidas insecticidas fertilizantes y línea green leaf siempre sano siempre verde visítenos en cualquiera de nuestros distribuidores en todo el país o visite nuestra web agro costa punto net agro costa la pureza de sus cosechas llámenos al 2537 4775 Colombia bien ya estamos casi que llegando al final del programa esta ha sido una entrevista sumamente interesante pues hemos aprendido muchas cosas y nos hace renacer la fe de que el Consejo Nacional de Producción va a seguir adelante y de que está en muy buenas manos y que la gente no ha perdido el entusiasmo y ojalá que se concrete porque de verdad que hace falta esta institución en nuestro medio definitivamente ya de una manera muy muy directa lo dijimos por qué y don Carlos tal vez darle la oportunidad a usted que quiera ampliar en algún aspecto o sencillamente puedes enviarle un mensaje a nuestros oyentes puesto que ya prácticamente estamos sobre el tiempo de nuestro programa no yo quiero decirles que que el compromiso de renovar la institución es muy poderoso y sale profundamente de nuestro interior y de lo que hemos observado de los vacíos que hemos observado en los campos costarricenses uno ve que se truncan anhelos en los pequeños productores que cada vez se organizan más para poder hacer algo juntos de ahí nace este deseo profundo de renovar la institución por ejemplo nosotros hemos solicitado la presencia la asistencia al país de el presidente del consejo nacional de abastecimiento del gobierno de brasil va a estar en el país el próximo mes en un diálogo con nuestros equipos técnicos institucionales para intercambio de experiencias porque realmente nosotros somos conscientes de que esta es la ocasión definitiva del consejo nacional de producción y estamos totalmente comprometidos es una responsabilidad enorme y para cumplir con esta responsabilidad que se ha puesto en nuestras manos tenemos que aplicar algo que todos los seres humanos tenemos que es voluntad este vamos a aplicar la voluntad total que el todopoderoso ha puesto en nuestra condición humana y así les decimos un mensaje final a los productores de este país a los agricultores y agricultoras organícesen trabajen juntos porque las organizaciones son instrumentos de sobrevivencia de la agricultura de este país yo no me imagino a una costa rica sin agricultura en realidad no me la imagino necesitamos la agricultura y es este responsabilidad de todos los sectores no solo de los agricultores defender la agricultura muchas gracias don Miguel y don Oscar por su generosidad con mucho gusto don Carlos muchas gracias a usted don Carlos por haber venido y pronto estaríamos hablando nuevamente Dios leyendo bueno vamos a ir a y buena suerte muy buenos días don Carlos muchas gracias hasta aquí su programa el agropecuario 32 años al servicio del agricultor costarricense gracias por acompañarnos gracias 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 sea ении arten least Gracias.